Widgets consume recursos. Aunque esté desactivado. Vamos a desactivar por completo. Pero hágalo bajo su propia responsabilidad. No me hago cargo de ningún fallo que usted pueda tener por seguir este tutorial. Haz copia de seguridad antes, del registro y de sus datos. Vamos al editor de registro. Buscamos Regedit y ejecutamos como administrador. Haz clic donde yo para seguir la ruta. Está aquí arriba la ruta. En Microsoft creamos un nuevo valor. Usa y clic derecho. Se llamará DSH. En la parte derecha clic derecho y valor de 32. Cambia el nombre por este. Tiene que estar en 0. Al reiniciar, verá que si va a la barra de tareas, y su configuración ya no lo puede activar, y además no aparece ni en el administrador de tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!